¿Qué es el proceso de convocatoria de la maestría en intervención social? Nos interesa también indagar acerca de los procesos de configuración asociados con las dinámicas, diversidades, género, interculturalidad, pero al mismo tiempo preguntarnos por el Estado, la ciudadanía, las resistencias y al mismo tiempo los procesos en los cuales la paz tiene posibilidades de diferentes órdenes. Quisiera contarles un poco de mi experiencia en esta maestría para invitarles a todos y a todas a ser parte de ella. Es una maestría que te reta un montón, no solamente para enfocarse en todo lo que es intervención social, que es muy potente porque además es una maestría interdisciplinar y permite pensarse esa categoría de intervención social a la luz de muchísimas profesiones, sino que también por su énfasis en investigación, pues te permite también salir con un perfil de investigador e investigadora en temas de paz, pues que a propósito también de la actualidad en el país, que requiere profesionales especializados en estos temas, pues va a ser muy potente la formación que les permite tener aquí en términos de contexto, en términos también de hacer lectura de esas situaciones de conflicto que aún perviven en el país en muchas de las zonas, pero también en la posibilidad de proponer muchísimos temas alrededor del género, de la interculturalidad, de los estudios socioespaciales y muchísimas otras ramas de las ciencias sociales, pensándose alrededor de los temas de paz, posconflicto y conflicto también, que aún son tan vigentes en nuestro país. Queremos entonces recordarles que esta maestría está en convocatoria, que las inscripciones están entonces abiertas y que se cierran este 29 de mayo y al mismo tiempo, luego de las inscripciones tenemos un proceso de selección y iniciamos clases el 1 de agosto de este año.